hola buenos días buenos días bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog aquí ando de vuelta aquí ando otra vez donde la joven que vende frescos aquí en los semáforos de las seis víctimas se acuerdan el vídeo pues hoy venimos a a comprarle todo lo fresco 12 metros aquí tenemos un maestro que vende los elotes cuánto vale cada elote 20 pero a veces viene un muchacho verdad entonces aquí nos encontramos verdad este buscando a la muchacha porque le tenemos una pequeña surprise le tenemos una pequeña sorpresa miren oye le tengo una sorpresa le tengo una sorpresa le vengo a comprar todos los frescos cuánto tiene ahí en córdoba tengo como 70 70 cuánto en córdoba 700 700 bueno le tengo una sorpresa una muchacha que miró el vídeo que vive en los eeuu le mandó 30 dólares ayer me puso un mensaje me dice este ahí mando 30 dólares holga maría verdad para holga maría pero a mí se me fue el avión como siempre y luego como hay una señora que ella le mandan dinero para la mamá de fulano no me dice la muchacha que vende refresco ahí en en la ceibita en la ceibita ah la que alegre gracias entonces aquí le estamos entregando a holga maría la cantidad de 30 dólares que le enviaron tenga 10 ahí gracias muéstrelo ahí a la cámara que dios me la bendiga dígale que me le multiplique mucho su dinero para que dios siempre le toque el corazón a esas personas que son tan caritativas porque ya aquí en Nicaragua casi no hay cuesta bueno hay pero usted sabe que no hay billetes muchas gracias el deseo de ayudar está pero no hay billetes entonces aquí le estamos haciendo la entrega 30 dólares para que busquen el canal ahí en YouTube Pinolero Blog ahí dando a las personas necesitadas Pinolero Blog se llama Pinolero Blog 505 gracias esperan Pinolero si a ella le enviaron 30 dólares en YouTube si en YouTube 505 salgo con una camisa celeste con rayas blancas si en YouTube entonces aquí le estamos diciendo a la gente que que busquen el canal Pinolero Blog aquí está la joven con sus 30 dólares le agradezco mucho de corazón y yo me la bendiga hazte por acá por favor y entonces hay disculpas el chisme pero como le cayeron esos billetes pues una gran bendición y le agradezco mucho de corazón a esa persona que se tocó el corazón y me mandó cuando yo vine y le dije en el video que usted es loco no, no, no yo no sino que no esperé no esperé que tan rápido porque usted había solicitado para una mesa ¿verdad? para una mesa y unos utensilios para trabajar para hacer la venta de comida y con eso voy a hacer eso a comprar mis cositas para emprender un poquito más y poder ganar un poco más porque ahorita que viene la lluvia tengo que emprender con otra cosa porque la venta ah, el fresco se baja entonces dale un llamado a la gente que se suscriba al canal así es que se suscriban al canal y que si tienen la voluntad y Dios le toque el corazón que apoyen a esas personas que realmente necesitan que apoyemos a las personas que nosotros miramos que realmente necesitan ¿verdad? porque hay mucha gente aquí en Nicaragua que necesitan apoyo porque tal vez algunos dirán no, esa mujer es joven está buena y sana pero con esa venta de fresco usted no no resuelve mucho ¿no? no, pero por lo menos compro mi arrocito y mi frigole a diario o sea pero para otras cosas que uno necesita como dice usted que quería comprar su cama quería comprar esos utensilios para reparar mi licuadora a reparar la licuadora no he podido repararla porque la pieza vale 290 y si compraba la pieza no compraba mi venta entonces entonces ya con eso con eso gracias a Dios usted ya va a poder resolver voy a poder resolver lo de la licuadora y a comprar mi necesita y a comprar algunas cositas que necesito para trabajar entonces aquí pues estamos haciendo la entrega de los 30 dólares a doña Olga María no doña no Olga María porque no se sienta porque está joven todavía este estamos haciendo entrega ya que le hicimos un video de como ella se gana la vida vendiendo fresco vaya vaya y con estos climas ahorita está nublado a ella le cuesta vender más y aquí también tenemos a un señor que él vende sus elotes asados a 20 córdoba para que que pasan aquí por la ceibita le compren al hombre y lo apoyen de esa manera gracias entonces gracias a Dios está viendo los videos sí los está compartiendo también ¿sabe cuál me gustaría que me ayudara a compartir el de la niña de la niña para que le ayuden a esa mujer entonces hoy es un día está nublado y le cuesta más venderlo fresco ha estado lenta la venta ha estado baja desde las 6 de la mañana ha venido 40 frescos 40 frescos y traje 120 tengo más de la mitad entonces espero el video le guste compártanlo así nos estamos despidiendo de un video más de su canal Pinolero Vlog 505 muchas gracias bueno fresco 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 a 10